Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. En este vídeo les voy a estar haciendo unas preguntas un poco raras, un poco personales tal vez, o preguntas que tal vez nadie les ha preguntado antes. Ok, pues hay que empezar el vídeo. Hola, bienvenido, muchas gracias por estar de acuerdo con esto. Mucha gente no quiere que les haga estas preguntas, pero estoy feliz que tú dices que sí. Ok, bueno, primero muy simple y luego un poco raro, ¿está bien? Bueno, tu nombre. Muy bonito. ¿Y tu edad? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? No tienes que dar una razón, solo algo simple. ¿Te gusta el café? Sí, entiendo. ¿Te gusta el café? Ok. Muy bien. ¿Hay algún libro, película o programa de televisión que te haya gustado mucho últimamente? Sí. Muy bien. No tienes que pensar tanto en la respuesta. ¿Alguna vez has hecho algo ilegal? Ok, no me tienes que decir este. ¿Qué hiciste? Solo sí o no. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Tienes algún lugar favorito para pasar el rato a explorar en la ciudad? ¿O no tienes, quizás no tengas? Ajá. Ajá. Un personaje tal vez muy raro, pero la primera celebridad de quien te enamoraste. Ajá. Ok. Perfecto. Ah, has viajado recientemente a un lugar interesante. ¿O tienes algún destino soñado? Oh, esta es la pregunta, es muy interesante también. Ajá. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Muy bien. Un lugar muy bonito, sí. ¿Cuándo fue la última vez que obtuviste 100% en una tarea? ¿Te acuerdas, te acuerdas o no? Ok. Es algo muy difícil de recordar, ¿verdad? ¿Qué es lo más emocionante que has hecho o experimentado recientemente? No tiene que ser algo como que es emocionante o súper divertido para toda la gente, pero algo que tú has hecho. Bueno, ¿dónde estás ahora mismo? Sí. Dime tu ubicación actual. Perfecto, muchas gracias, sí. Ok. Ok. ¿Tienes alguna mascota? Y si sí, ¿qué es? ¿Alguna mascota o no? Ok. Wow, entiendo. Ok. ¿Te gustan las actividades de aire libre o los deportes? Y si sí, ¿cuáles? Ajá. ¿Cuáles? Actuales. Perfecto. Ok. Sí, 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 entiendo, entiendo. Interesante, interesante. Déjame ver. ¿Has conocido a alguien famoso? Oh, ¿de verdad? Wow, ok, sí. Nadie. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna habilidad o talento que estés tratando de desarrollar actualmente? Oh, ok, entiendo. ¿Quién es una celebridad que todos aman pero tú odias? Wow. A ver, dime, dime el chisme. Oh my god. Sí. Estoy de acuerdo. Tampoco me gusta. ¿Dónde vivías cuando eras más joven? ¿O vivías en el mismo lugar que vives ahora? ¿Has visto a Vinland Saga o la Saga de Vinland? ¿Has leído los libros? Ok, entiendo, sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Sí, entiendo, entiendo, muy bien. Ah, ¿apoyas a Eren llegar? Sí, del anime. ¿Apoyas sus acciones o no? Sí. Sí. Oh, sí. Oh, ok. Si tuvieras que elegir a alguien en tu vida para morir, ¿quién elegirías y cómo? Sí puede ser alguien que odias, no tiene que ser alguien que amas, solo alguien en tu vida que conozcas. Personalmente, sí. Ok. Wow, 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 entiendo. Que es algo de lo que te arrepientes de haber hecho. De verdad, wow. Ok. ¿Qué dirías que fue lo más vergonzoso de tu pasado? Lo más vergonzoso, exactamente. Tu pasado. Sí, a mí tampoco no me gusta recordar. Ajá. ¿Tienes trabajo? Sí hay, sí es así, ajá. ¿Te gusta? ¿Te gusta tu trabajo o no? ¿Qué es algo que tienes que hacer antes de irte a dormir? Ajá. Ajá. Sí, que es algo súper necesario. Tienes que hacer antes que te vayas a dormir. Ajá. Ajá. Entiendo. Ok. Ah, ¿cuál fue la última mentira que dijiste? Sí. Ok. Wow, mucho chisme hoy. ¿Te comerías a otro humano? Sí o no? Y si sí o no, ¿por qué? ¿Has dejado una reseña de una estrella en un producto? Sí. Wow, interesante, sí. ¿Me puede dar su número de teléfono? Número de teléfono completo. Ajá. Si cambiarías de lugar con el género opuesto, ¿qué sería lo primero que harías? Sí. Ajá. Muy raro, ¿verdad? Que estuviera muy confundida. ¿Qué es el significado de la vida? Sí. Es diferente para cada persona que no. ¿Te gusta el ASMR? ¿Qué es el ASMR? Muy interesante. ¿Existe tal cosa como el libre albedrio o nuestras acciones están predeterminadas? El libre albedrio. Es una pregunta un poco difícil, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cómo sabemos lo que es real? Ok. Entiendo. Sí. Es muy interesante ver como todos responden a estas preguntas diferentes. ¿Eres heterosexual? Muy bien, perfecto. ¿Los humanos son inherentamente buenos o malos? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Inherentemente buenos o malos? ¿Te gusta el anime? No, ok. Es una persona muy estúpida. Perfecto, sí. ¿Pueden las máquinas o la inteligencia artificial poseer conciencia? Esa es la pregunta. Oh wow, ok. Ok, sí. ¿Alguna vez te has metido en una pelea física? Es una una pelea con tus palabras, pero física, como le pegaste a alguien. Wow, ok. Muy interesante, interesante. Si estuvieras parado en una isla desierta, ¿qué tres cosas te gustaría tener contigo? Solo puedes decir las primeras tres cosas que puedes pensar. ¿De verdad? Ok. ¿Alguna vez le robaste algo a alguien? Sí. Ok. Entiendo. Si podrías ser cualquier animal por el resto de tu vida, ¿cuál serías? Debes pensar mucho en esto, o tal vez no, tal vez ya sabes cuál animal serías. Ok, wow. Nadie ha dicho eso antes. ¿Te gusta peso pluma? Wow, ok. Ok, 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 entiendo, entiendo, sí. Siguiente. ¿Cuál es tu sabor de helado o postre favorito? Oh, muy bien. Sí, a mí también me gusta mucho. ¿Es usted religioso? Ok. ¿Qué comiste ayer? ¿O no te acuerdas? No tienes que decirme todo, solo al menos una cosa que comiste. ¿Cuál es tu sabor de helado o postre favorito, el que te acuerdas? Ok, entiendo. Ok, entiendo. Let's see. ¿Creías en Santa cuando eras más joven? ¿Cuántos hijos quieres tener? Solo dame un número fácil Rápido, fácil, rápido Ok, ok, y última pregunta, si podrías elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Sí, no es tan interesante, pero... Esto puede ser cualquier superpoder Ok, sí Bueno, esas eran todas las preguntas que preparé para hoy Traté de escoger preguntas que no sé, que no escuchas tanto, pero no sé Espero que les gustó el vídeo y los miro en el próximo, próximo miércoles Los odio, hasta luego, buenas noches, bye, 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 los odio, bye Chau, chau... Chau, chau Gracias.